Hola terrícolas, estamos en Chipinque y voy a llevarlos a que me acompañen en esta travesía a subir la montaña, así que vamos a empezar. Nos vamos a aventar la subida por la vereda para ver más cosas porque está muy verde y como yo veo mucho estos últimos días, hay mucho musgo, muchos hongos, así que vamos a ver qué hay. Aquí podemos ver mucho musgo, orejitas y líquen. Gracias por ver el video. 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 Acabamos de empezar a subir la segunda vereda. Ya subimos la primera y estamos bien emocionadas porque hay muchas cosas que ver. Hay hongos, hay muchas plantas, muchas mariposas, vimos una ardilla y muchas cosas más. Entonces vamos a seguir la segunda vereda y está bien padre. Vamos a subir la segunda vereda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la famosa casa abandonada que está en el Pinal. Vamos a ver qué hay por aquí. Ya llegamos muy arriba. Gracias por ver el video. Ya vamos de regreso. Luego subimos hasta la Casa de General Almazán y un poquito más arriba está el mirador, pero se nos hizo tarde, entonces no pudimos ir. Ya vendremos otra vez. Y ahora vamos de bajadita en la vereda. Recomiendo mucho subir por vereda porque haces mucha pierna y recomiendo bajar por vereda porque es más rápido. ¡Gracias! Algo que me gusta mucho de Chipinque es esto. Aquí tienen para reciclar pet kits que son plásticos y ahí tienen para plástico, aluminio y vidrio. Así que por eso Chipinque es lo que es y es un lugar muy limpio y muy conservado porque han sabido hacerla en cuestión de limpieza, en cuestión de orden y de respeto al peatón. Así que bien por ellos.